¡Ecuatoriano! Si es por ese ingrato amor, deja que ella volverá ¡Ay, ay, ay mi corazón! ¿Por qué te sientes mal? Si es por ese ingrato amor, deja que ella volverá ¡Y sigan, sigan bailando! Si estás muy arrepentido por el daño que me hiciste Por tu engaño y falsedad, hoy no sé dónde estarás Si estás muy arrepentido por el daño que me hiciste Por tu engaño y falsedad, hoy no sé dónde estarás ¿Y a dónde estás fiesta? ¡Aquí! ¿Y cómo se pasa? ¡Aquí! ¡Ecuatoriano! ¡En España! ¡Fable! ¡En Estados Unidos! ¡Aquí! ¡En Londres! ¡Bailen así! Sin pensar me hiciste amar, tierno amor me diste a ti No sé por qué hiciste así, pero no me olvidarás Aquí está la voz y sentimiento de mi patria de color ¡Aquí! Anita, Lucía, Juárez, y la banda de Periquín, Periquín Castro Para que bailen y no lloren Cuando me fui de mi patria Cuando salí de mi tierra Llorando tú me abrazaste Con las grimas de despedida Salí dejando a mis padres A ti amor y a mis hermanos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo se sufre! ¡Pero se apete! ¡Así es Don Julio! ¡Pero vamos a ir al lado! ¡Así olvidamos las penas! Aquí muy lejos sola lloro Aquí muy lejos sola sufro Tengo noticias de tu vida Me dicen que ya estás con otra Ni siquiera tienes algo conmigo Tú ya no sufres y ya no lograré Es porque tienes otra madre Es porque tienes otro amor Este es mi Ecuador querido Con mi hija querida Anita, Lucía, Proayo Para que todo el mundo se olvide de las penas Sufriendo una pena Voy sin tu querer Ando por el mundo Buscando tu amor Amorcito mío Poquita de miel Tus lindos ojitos Me cautivan ya Tú eres la alegría De mi corazón ¡Ay, cómo quisiera Que estés junto a mí! Cuando estoy dormiendo Sueño solo en ti Cuando estoy borracho Lloro por tu amor Cuando tú me digas Te quiero mi amor Y a mis sufrimientos Se terminarán Se prende esta alegre fiesta Con paz de mi canción Que recoge el sentimiento De nuestra tradición Se prende esta alegre fiesta Con paz de mi canción Que recoge el sentimiento De nuestra tradición ¿Dónde tú baila esto? Aquí ¿Y cómo se baila? Aquí En la fiesta Y en el odio De cuando vienes De cara a ver a bailar De cuándo se vuelve a hacer De nuestra habitación De nuestra habitación ¡Ya está chumadito! Con toda tu familia Muy bien se volvió Zampagueando y vivando Amaneció Con la niña Lucía Que bien bailó El lupito Tu maldito Tu maldito quedó Sí señores Aquí estamos Con el lupito Tradición popular Para toda mi gente ¡Esto es!